Guap, Irvin Odi, sucio y rico Incomprendido como Picasso, hay tiempo de blones, otro te pipazo Dale mi amor, besos y abrazos, escribí a tu G-Beat entre mis brazos El beat me sabia, Ronnie Nicotina, la envidia se aleja cuando cierra las cortinas Ya te exhibiste aunque no te di vitrina, mami mi flow con tu culo combina Si hay problemas, échale limón y ají, salud por ese que algún día fui Lo mío es flow y ritmo, elegancia con fragancia a week, a.k.a. el Mr. Sugar para ti Crudo, yo siempre lo escupo crudo, fuerte y rico como el pisco puro Crudo, hazlo fake, melo como crudo, baje mi cierre y manden saludos Crudo, yo siempre lo escupo crudo, fuerte y rico y como el pisco puro Crudo, hazlo fake, melo como crudo, baje mi cierre y manden saludos